Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta. Este espacio donde, por supuesto, platicamos, estamos juntos, aprendemos de diferentes cosas y nos acercamos cada vez más a vivir la sexualidad en placer y en plenitud. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir contigo y dedicar todo este programa a las preguntas que nos hace el favor de regalarnos tu confianza y, por supuesto, de permitirnos acercarnos a llevarte esta información. Gracias por todas estas preguntas que mandas a pregunta.sexoconroberta.com Claro que también en nuestro Facebook, facebook.com.sex.com Básicamente tú buscas Sexo con Roberta en todas las redes sociales. Ahí estamos atentos a poder rescatar estas preguntas y preparar este programa especial para poder responderlas contigo. Y bueno, precisamente hoy, que es primer programa de mes, Me complace recibir en el estudio de Nueva Cuenta, bueno, seguro que ustedes han recordado que estuvimos el programa pasado platicando acerca de estas preguntas y respuestas y bueno, fue un programa mucho, muy divertido. Este mes repetimos la misma fórmula, pero hoy recibimos a otra chica quien también forma parte del equipo de UTV. Hay muchos programas, muchos proyectos que UTV tiene para ti y que, bueno, no siempre vemos las personas que forman parte de todos estos grandes proyectos que nos ayudan a tener todo este contenido y prepararlo. Y este es un buen momento, por eso, preciso, nos encanta poder compartirte y presentarte a estas otras personas que forman también parte del equipo. Y hoy nos acompaña Angélica Cepeda, que bueno, para nosotros comúnmente es conocida como Angie. Ella está participando en el departamento y el programa de deportes aquí en UTV y hoy nos acompaña, bueno, un cambio de tema de deportes a sexo, pero aquí está con nosotros Angie. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias por invitarme, Roberta. Un gusto y poquito enero de estar aquí, pero aquí estamos. Oye, pues aquí vamos a meter otro tipo de goles, yo creo. Esperamos no sean muy personales, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que también tenemos aquí, seguramente ya te es mucho más familiar porque lo puedes ver justo antes de este programa en las madrugadas y él es Quique Franco, quien nos ha acompañado los últimos meses aquí en la sección de preguntas. Quique, un placer tenerte por acá. Muchas gracias, Roberta. Aquí de nueva cuenta en tu programa, muchas gracias por la invitación. Y así es, amigos, aquí estoy presente una vez más para acompañar y responder. Bueno, ayudar también a dar mi comentario sobre las preguntas que ustedes hacen aquí en Sexo con Roberta. Un saludo. Oye, Quique, yo quiero preguntarte, ¿qué pasó? No, tu suegra ya te regañó, ya te colgó, digo, sigues con la misma novia porque, bueno. Sí, 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 no, todo bien. Está muy bonita la relación, muy, muy, muy estable, muy maravillosa y no, todo bien. Sí, todo bien, todo bien. No, es que el programa de la semana pasada. Yo por eso los invito que a quienes no vieron este programa, por supuesto, lo busques en nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina. Ahí puedes ver todos los programas anteriores. Y, bueno, ¿qué les parece? Un poquito antes de empezar con las preguntas del mes, platicamos acerca de las fantasías, ¿no? Es muy frecuente que se hable de las fantasías sexuales de los hombres, pero poco se habla acerca de las fantasías sexuales de la mujer. Y, bueno, creo que este programa o este primero trío de libros, ¿no? Una trilogía de libros que también ya se empieza a convertir en película de las 50 sombras. De repente abrió el panorama para que las mujeres empezaran a platicar un poquito acerca de sus fantasías. Pero, bueno, creo que estaremos de acuerdo que no siempre se piensa y se permite aceptar que las mujeres también tenemos fantasías sexuales. Exactamente, y yo creo que el programa es más de ustedes, las mujeres, ¿no? Hace rato, antes de comenzar el programa, te platicaba que es como, yo lo veo como una hipocresía sexual, ¿no? De que en algún momento los hombres publicaban cosas en su Facebook o comentaban entre amigos y las mujeres, algunas hasta persinándose, ¡ay, no! Y yo no hago eso, y yo no practico eso. Pero, realmente, muchas mujeres, pues, son naturales, pues, son naturales. Las mujeres también tienen ganas y deseos de también explorar su sexualidad, de tener fantasías, pero, pues, no sé por qué se da eso de que se esconden o no la muestran tanto como un hombre, ¿no? Pero, a ver, pero hablemos de una cosa. Digo, yo sé que tú no, Quique, ¿no? Porque, por supuesto, por algo estás aquí en Sexo con Roberta, ¿no? Pero, ¿qué tanto es cierto esto de que si una mujer lo dice, los hombres todavía tienen esta idea de verla así como si fuera bien puta o bien así como de, o qué miedo, ¿no? O a lo mejor es como, y no la voy a armar, esto sí es caliente. Está muy difícil. Sí, sí. Sí, sí. Sí conocido, compas y conocidos, es de que les gusta tener como el control en todo y el control de que, no, yo le voy a enseñar, yo le voy así a enseñar unos truquitos y cuando de verdad sienten que la mujer sabe más o que le gusta, pues, muy variado su sexualidad, pues, sí dicen, ah, caray, cómo la voy a complacer. Pero, pues, está suave, ¿no? También conocer a mí, bueno, en lo personal, sí me gusta mucho una mujer que es muy abierta y que, bueno, tiene como mucha discapacidad para experimentar también, ¿no? Es rico, aparte, una relación así. Bueno, en Facebook hemos preguntado acerca de qué opinan de las fantasías sexuales y tenemos diferentes respuestas. Así es, Roberta, mira, aquí en los comentarios que encontramos en Facebook, las usuarias nos dicen que ya que pasaste de la fantasía a la realidad, pues, ya no es tanto una fantasía, ¿no? Que son peligrosas, pero sabrosas, tienen ricos orgasmos, que prefieren que se queden ahí inconclusas a que después vengan los problemas e igual ya no sean lo que se imaginaban. Que son para compartirlas, son maravillosas y que a las fantasías hay que cumplirlas. Fíjate que eso es una parte bien interesante, es como qué tanto vale la pena aventarse todo lo que conlleva, o sea, la preparación, el riesgo dentro de la relación, o qué tanto a lo mejor es como dejarla en fantasía. Porque eso es un elemento bien importante, o sea, las fantasías nos sirven para alimentar el encuentro erótico, quizá como para cachondear, pero no todas las fantasías son para realizarse, porque a veces esos costos nos pueden llevar más a lo que el placer nos pudo haber traído, ¿no? No, y aparte, no sé, supongando que la chica en este caso tenga la fantasía de hacerlo con dos hombres, el esposo y alguien más, pero si el esposo es muy celoso, a lo mejor la relación está muy bien, pero hasta ese momento el esposo se encuentra en un choque de nervios y un choque de emociones encontradas, de que no, pues cómo te voy a compartir con alguien más, y pues tú eres mía y acá, ¿no? Pues ahí también pues entra en un problema eso, ¿no? El hecho de que no platiques o no pongas un límite, como de que las fantasías son estas, pero no te pases de aquí ni acá. Pero fíjate, ok, a lo mejor sí lo tienen, ¿no? Pero yo me imagino, o sea, y eso se lo pregunto a ustedes como mujeres y como hombres, ¿no? Es, ¿cuál es que está todo súper cool la historia y todo? Y a la hora de la hora ves que tu pareja disfruta más a la otra persona, o sea, digo, ¡Oh, caray! ¡Oh, está algo extraño, ¿no? No, sí, pero eso es lo que no puedes medir, ¿no? O sea, ni modo que la otra persona, digo, no conoce a la pareja, ¿no? Y a la hora de la hora te puedes dar cuenta de eso y cómo regresar a decir, ¿no? O sea, digo, no sé, es como complicado que de ahí no derive una inseguridad o una cuestión de peligro, pero bueno, ¿qué opinan los hombres de las fantasías sexuales? Los hombres nos dicen que las fantasías son sueños inconclusos, que igual la pareja no quiere, entonces pues, ¿para qué tratarle? Mejor dejarle así como un sueño, que si las imaginas, pues tienes que cumplirlas y también nos comentan que mientras estés de acuerdo con tu pareja, todo se vale. Y ese es un elemento bien importante, es como, ¿qué tan de acuerdo están las ambas partes de la pareja? O sea, porque a veces incurrimos en algo así como, híjole, es que si no lo hago, él me va a dejar, o la otra no, voy a ir a buscar quién se la cumpla, entonces a veces hacemos algo, no porque estemos muy convencidos y convencidas y a veces eso hace que las consecuencias sean más graves para nosotros mismos, porque no solo tienes que lidiar con lo que se da en la relación de pareja, sino con el haberte fallado a ti mismo y a ti misma, ¿no? Y bueno, tenemos también preguntas que nos han llegado, recuerda, nuestro correo es pregunta arroba sexoconroberta.com, también en Facebook, búscanos como Sexo con Roberta y en YouTube, todos estos son espacios para poder recibir tus preguntas que pues hoy empezamos a responderlas. Empezamos con una de una mujer y te dice, hola doctora, quiero hacerte una pregunta, ¿crees que una mujer pueda quedar embarazada si mi regla baja cada dos meses? Porque soy regular, gracias. Ah, Roberta, no sabía que también era ginecóloga, ya también le haces la ginecología, ¿no? Pues mira, realmente es bueno que hagas esa diferenciación, ¿no? Porque hay preguntas que definitivamente necesitan de ir con un especialista y que eso es bien importante, ¿no? A quedarnos como con la respuesta de lo que te da, ya sabes, tu vecina o que llegues a la farmacia y oigan, ¿qué me da con esto, no? Ese es un tema bien importante. Lo que puedo yo sí responderte es, no importa que seas irregular, la posibilidad de quedar embarazada es muy amplia cada vez que tienes una relación sexual sin el uso del preservativo y eso lo tenemos todas las mujeres, ¿no? Que hay una dificultad a veces para ello, pues a veces sí, a veces es más fácil, finalmente lo que importa es cuando estás ovulando, ¿no? Y dice que ella menstrua cada dos meses, entonces a lo mejor tus periodos son muy largos, ahí lo que siempre es importante es que las mujeres llevemos un calendario. En verdad no es tan complicado, últimamente hay muchas apps gratuitas en cualquier teléfono, bajas tu app y nada más le marcas el día que está tu menstruación y así vas sabiendo cada cuánto es tu menstruación y a lo mejor lo que es, es que eres regular, pero no en periodos de 28 días, ¿no? Ese es un elemento bien, bien importante, pero el punto es, sí, sí puedes quedar embarazada. Si estás buscando quedarte embarazada, lo sugerencia sería, ve con el ginecólogo o la ginecóloga para que primero tengas un ritmo y entonces sea más sencillo saber cuándo vas a quedar embarazada. Pero fíjate, a mí me gusta mucho analizar las preguntas porque soy comunicólogo y en la carrera nos hacían mucho ese ejercicio de, ay, analiza esta pregunta o analiza el texto, pero yo creo que ya la caché. Lo que esta persona quería ver es que como no, cómo no quedar embarazada, a ver si de casualidad, ay, si me salvé porque tengo un susto, ¿no? Que soy irregular. Porque si al final de cuentas quieres quedar embarazada, pues inténtalo y ya, pues si no se cumple, y si ya tienes mucho como que intentando, intentando, pues ya va el ginecólogo. Pero me sorprende que lo pregunte como diciendo, híjoles, es que soy irregular y no me ha bajado y este, y ay, como... Pero yo sí te voy a decir una cosa, estoy de acuerdo contigo, Kiken, que a veces como adolescentes buscamos la manera de salvarnos, ¿no? Entonces como, ay, a lo mejor, como a mí me baja cada dos meses, yo no me embarazo tan fácil, ¿no? Es que soy irregular. Ándale, ándale, pero no, el punto es que te puedes embarazar también, no sabemos con exactitud cuándo pudiera ser, pero bueno, no descuides eso a fin de cuentas si estás disfrutando de la sexualidad, asegúrate que cualquier tipo de consecuencia está en el menor de los grados de posibilidad. Regresamos después de esta pausa comercial. Ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta, con Andy Cepeda, parte del equipo de UTB en la sección de deportes, entonces, bueno, el contenido que tú puedes disfrutar en deportes es parte de esta labor de Angie y también con Kike Franco, y bueno, tenemos más preguntas. Así es, la siguiente es mi nombre y nos dice, Doctora, buenas tardes, la he escuchado en el radio y tengo un problema. Ya no aguanto tanto tiempo teniendo relaciones con mi esposa desde que nació mi hijo y duró muy poco. Eso me incomoda y le quiero preguntar ¿qué puedo hacer para durar un poco más? ¿Tú crees que esto tenga que ver con el embarazo, Kike? No, yo creo que, analizando otra vez el contexto de la pregunta, imaginando el contexto, yo creo que, pues ya sabes que después del embarazo, pues, precisamente lo comentabas como cada mañana, en otra ocasión, ¿no? A veces, pues, el cuerpo cambia con el embarazo, entonces, pues, la duración yo creo que también tiene que ver con la excitación, que tanto te gusta, entonces, pues, si ves que ya la mujer ya queda un poquito aguadita del vientre por el bebé o la cicatriz del, pues, ya a lo mejor, no sé, a lo mejor ya no la desea tanto como la deseaba antes del embarazo, entonces, yo creo que a lo mejor, pues, se dice líbido, ¿no? Las ganas como de que la ve, como que ya no la existe tanto, entonces, pues, puede ser ese problema, ¿no? Yo digo, yo digo, ¿no? O a lo mejor también es ella, ¿no? Como que ya no tiene tanto el deseo sexual. Y es que a lo mejor también, porque es cierto, he conocido a muchas mujeres como que, o sea, ya tiene un hijo y como que el chip de, no, no, yo no puedo tener sexo, no, no, yo no puedo tener sexo, yo estoy dedicada, soy madre, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, y como que pierden esa noción de que dejan de ser mujeres para convertirse en mamás. Pero fíjate que esa parte es muy interesante porque la pregunta viene más bien por parte de un hombre, y el hombre es el que ya no aguanta mucho, ¿no? O sea, ahora se está viniendo más rápido después del embarazo y eso, pues, no sé, de repente hay otro tipo de circunstancias que puede... No, y aparte si son nueve meses y ya está, por favor, ya quiero. Ya sabe, entonces le va a costar con... Ya quiere echarlo ya. Bueno, es que, bueno, mi mente es demasiado gráfica y eso pude casi verlo, ¿no? Que esas imágenes... No, no, no ayudan a la concentración. Bueno, entonces regresando al punto, ¿no?, de que muy probablemente es cierto, ha tenido un periodo de abstinencia amplio y a lo mejor ahorita le está como costando trabajo recuperar, ¿no?, esta habilidad. La otra es, hay muchos elementos, ¿no? Imagínate, antes tú podías tener relaciones y no te importaba, nadie te apuraba, nadie iba a llorar, a veces eso también es un motivo de ansiedad para los hombres, de, ay, me tengo que apurar, ¿no? A veces las mujeres quedan sensibles, entonces es como no hay tanta disponibilidad para que dure mucho. Por supuesto, los cambios, ¿no?, que a lo mejor hay una circunstancia que no te es muy agradable y estas son cosas que tienes que revisar, ¿no? O sea, ¿qué cosas estás sintiendo ahora diferente de lo que era antes? Recordemos que muy frecuentemente la eyaculación precoz tiene que ver con ansiedad y con algunos temas que no se han compartido dentro de la relación de pareja. Hay cambios, sí, efectivamente, por supuesto ha pasado un embarazo, pero nada que no se pueda resolver y que si te detienes un poquito a ver qué es lo que está pasando, seguro vas a encontrar una respuesta rápida. Acude con un terapeuta sexual para que esto pueda ser también más sencillo de encontrar y claro, seguramente vas a regresar a la normalidad más pronto de lo que tú piensas, lo que sí es importante es acudir con alguien que pueda orientarte. La siguiente pregunta nos dice, tengo una pregunta, quiero saber si cuando me saquen mi útero puedo volver a tener orgasmos. Y la respuesta es que sí, ¿no? Tendríamos que decir un poquito de lo siguiente, ¿no? Los orgasmos literales que no se tienen con el útero, ¿no? O sea, el útero también se contrae. La definición de orgasmo son contracciones mioclónicas, esto es, son contracciones musculares. Entonces, hay una estructura debajo, ¿no?, que es el piso pélvico, por supuesto que el útero también llega a tener estos movimientos, ¿no?, donde se aprieta y se suelta y por supuesto también la vagina. Pero eso no es lo que determina el orgasmo. O sea, puede haber orgasmos sin útero, aunque por supuesto, pues entonces no se va a sentir, ¿no? Pero hay muchas mujeres que ni siquiera están atentas a lo que puedan percibir de su útero, ¿no? Finalmente, la capacidad de tener orgasmos, hay personas que tienen orgasmos, mujeres, porque le estimulen las mamas, el cuello, ¿no? Entonces, definitivamente la capacidad de tener un orgasmo para nada se cambia. Lo que a veces sí se cambia es como la idea de los hombres, de tener relaciones con las mujeres. Oye, yo creo que esta chica o mujer es de las que dicen, no, yo quiero que mi novia tenga un chilotote para que entre más adentro me llegue. Es como que, oh, sí, voy a disfrutar y gozar, ¿no? Como que tienen a las mujeres algunas esa idea como de que entre más adentro me llegue, es que, híjole, les voy a reventar. Ah, que lo quiero aquí. No sé, idea tonta, ¿no?, que tienen. La cara de Angie. Bueno, o sea, es que realmente no es común esa idea, pero sí seamos realistas, ¿no? Así como a ustedes, a los hombres les gusta, pues, no sé, ver las tetas grandes o las nalgas grandes, sí hay mujeres que también dicen como, no, sobre todo por esta cuestión de que si ves la erección del hombre, automáticamente se genera la idea de, ah, ya sabes, o sea, le encanto, ¿no? Entonces eso te hace sentir bien a ti. Y si no ves una respuesta es como, ay, yo no le gusto, ¿no? Entonces es como, esa es una cosa que más bien tiene que ver con el ego. Y bueno, qué bueno que lo dices, porque la vagina tiene una profundidad entre 8 o 12 centímetros, pero realmente la sensación es los primeros 3 o 4 centímetros es donde más se siente. Entonces, realmente recibir un pene grande, un pene chico, no hace mucha diferencia en la cuestión placentera, aunque se sabe que al fondo, donde está el cuello del útero, que no siempre se quita, esa sería una cuestión importante cuando se quita el útero, a veces lo dejan, que es el cervix. El cervix sí puede llegar a tener, a identificar la sensación, aunque no todas les gusta, a veces hay mujeres que dicen, uy, me duele mucho, ¿no? O sea, porque, uy, topo ahí, ¿no? Entonces, en gusto se rompe en género, así que bueno, porque eso es lo mejor de tener tantas multiplicidades de medidas. La siguiente pregunta es de un hombre que te ve desde Perú, tiene 27 años, y dice que tiene unas tremendas ganas de hacer el amor con su pareja, pero cuando ya lo hace, solo dura 6 minutos y después ya no quiere nada, y su pareja se molesta con él y, pues, quiere tu ayuda y cómo puede solucionar esto. ¿Cómo 6 minutos? O sea, que, ay, no, o sea, que... Es un chorro, ¿verdad? Ah, ya sé, ¿no? Pero, o sea, a veces me quedo pensando en eso como, no sé, a lo mejor yo, porque te digo como que yo sí soy como más del pre, me gusta mucho el pre, o sea, como el cachandeo, los besitos, antes de ya, pero, este, pues, se me hace muy loco cuando veo esos casos como de que, no, que 6 minutos, que 3 minutos, me quedo como, bueno, pues, ¿a qué estás pensando? O que, ya, como... Ay, ¿qué, qué, qué, qué? ¡No, no, 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 no! ¿Nunca has contado cuánto duras? O sea, no te estoy diciendo cuánto. No, pero, minutos no, o sea, no, 3, 6 minutos, es como, es como si, 2, ah, me voy a casar, sí, ya, 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 vete ya. O sea, no, o sea, tiene que todo, ya es un proceso, pues. Es como si llegaras a la fiesta y antes de la cena ya quieres bailar, ¿no? Pues primero tienes que pasar la cena y ya después el baile, pues. ¿Ya me entiendes? Pues sí, pero nunca te das cuenta Como más o menos cuándo dura todo el asunto Sí ¿Y por curiosidad? O sea, te refieres como a todo Sí, sí, sí Pues sí, una hora más Bueno, hay veces que también lo rapidito Fíjate que eso sería muy interesante Yo los invito a los que nos están viendo ahorita Que vayan a nuestras páginas en Facebook Que nos manden un inbox Y nos digan si han contado o no Cuánto tiempo dura ¿Sabes? A mí si se me hace esto una curiosidad Digo, yo creo que tienes como más o menos Una referencia, pero así como poner un reloj Y decir, ¿cuánto tiempo duramos En la historia? Al menos yo No lo he hecho, ¿ustedes lo han hecho? No, pero... Pero te das cuenta, ¿no? Sí, pero o sea, por eso te digo, o sea, para mí no repetir No sé, mínimo 15 minutos, 20 Y... pero... Escucharon los de producción No, pero de verdad, o sea Sí, 3 minutos, no es como Aguántate un poquito O sea, es como... Muy rápido, pues, es como... Llegas y... Pues a lo mejor de las tremendas ganas que tiene Por eso dura tan poquito Eso suena tan sexy, ¿sabes? O sea, te quedo tremendas ganas Pero a ver, platiquemos de lo siguiente, ¿no? La estadística dice que Más o menos el coito agradable es De aproximadamente 9 minutos, ¿no? Dicen que casualmente, efectivamente En México se dura aproximadamente 6 Aunque hay un pico muy alto de hombres Que duran 2 minutos Que es muy frecuente que se considere Como una eyaculación precoz Sin embargo, muchos de ellos No tienen problemas Y muchos, estoy hablando de miles y cientos Porque precisamente Tienen una idea más global de la sexualidad Como le decías tú, Quique O sea, es... Tiene que ver con todo lo que sucede antes Con el cachondeo Muchas veces pueden tener orgasmos Antes de penetrar Y a veces esos 2 minutos Son los suficientes Como para que sobrevenga la eyaculación Los dos terminen y está bien, ¿no? O sea, este tema de cuánto tiempo se dura No lo podemos medir en función De si hay o no hay orgasmo O si hay o no satisfacción en ambos Porque a veces, como pareja Nos acostumbramos a cierto ritmo Y eso es suficiente Creo que el punto importante es Que tú puedas controlar Cuando vas a eyacular Y que puedas controlar Cuando no quieres eyacular Y entonces decidas Si es un rapidito O algo que le dedicas más tiempo Él nos decida Que dura 6 minutos Y que quiere durar más Bueno, yo te diría A lo mejor también ¿Qué otras cosas puedes hacer En tu relación? Dedicar un poquito más al antes Primero es no estarte peleando Porque lo mejor que puede ayudarte Para tener un control De la eyaculación y del orgasmo Es estar ahí Sentir el placer Más que estar en tu cabeza Yo me voy a tardar Yo me voy a tardar Piensa en blanco Piensa en otra cosa, ¿no? Todas las cosas que pueden pasar En tu cabeza Porque menos vas a estar atento A lo que se pueda sentir Y eso es de lo más importante Hay ejercicios de respiración Que te ayudan también A estar más tranquilo Y por supuesto El aprender Y estar atento A cambiar diferentes posiciones Eso también es un elemento Que te puede ayudar A durar más Pero sobre todo Creo que la confianza en ti mismo Es algo mucho Muy importante Y dejar de estarte peleando Con un número Y mejor entregarte A tu propio cuerpo Y al placer de los dos Regresamos después de esta pausa Muchas gracias por tus preguntas Seguimos aquí con Angie y Quique Respondiéndolas Esta es una mujer de 21 años Y nos dice No realiza el sexo anal Porque tengo temor A que se me deforme el cuerpo ¿Es verdad eso que se deforma? Gracias Primero que nada Consejo Deja cuando vayas a una fiesta Deja de poner atención A los globos Porque ya a lo mejor Tienes esa idea como de los globos Que los inflas Y ya cuando los desinflas ¿No? Como piensas que a lo mejor Tienes esa idea como Ah pues me van a inflar Y después voy a quedar toda deforme ¿Por qué se va a deformar el cuerpo? Se puede deformar las nachas En todo caso Imagínate Pero el cuerpo ¿Qué tiene que ver una cosa? Responde la pregunta Roberta Nunca había hecho una imagen mental De los globos Gracias Quique A partir de ahora Cada vez que veo globos desinflados Pensan en nalgas caídas Pero a ver Pero sabes que Si me ha tocado que me pregunten Que me dicen Oye es cierto que se acaban las nalgas Por el sexo anal Como que se les cae Mira yo creo que las nalgas Para empezar se van a caer O sea Son como las tetas ¿No? Tarde que temprano se van a caer ¿Qué se puede hacer para que no se caigan? Ejercicio Que es lo único que se puede hacer Cuidar qué tipo de ropa utilizas Por supuesto Somos una sociedad Que últimamente pasamos mucho tiempo sentadas Entonces claro Se deforman ¿No? Pero o sea Digo No puedes pensar Que se te va a deformar más El cuerpo Por tener una práctica erótica Que por estar ocho horas sentado en una silla ¿No? En un horario laboral La realidad es No El cuerpo no se deforma Precisamente por un encuentro erótico Sin embargo Respecto al sexo anal Si no se hace Con la precaución adecuada Si puede llegar a favorecer desgarres ¿No? En el sentido de ya La parte operativa ¿No? El ano está diseñado Para evitar que algo se salga Tú quieres entrar ahí Entonces hay que como que Distenderlo y prepararlo Pero de eso A que se deforme El cuerpo Las nalgas Ahora Yo sé que ustedes están muy jóvenes Pero en otras generaciones Si nos decían Yo me acuerdo A mí me lo decían Y me lo decían las monjas A quien les mando un saludo ¿Verdad? Y siempre he pensado Que por ella Soy sexóloga A nosotros Si nos decían Que el cuerpo te cambiaba ¿No? Que se te crecía la cadera Ajá Ajá Entonces No Y que aparte como caminabas Entonces era así como Ajá A ver camínal No ya 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 la diste A ti también te van a decir eso Me dijeron a mí Yo como Ah sale ¿Sí? Ok Pues a nosotros Nos decían en la escuela Lo recuerdo muy bien En la secundaria A ver caminando Pasa la prueba Todos los días Señora Laurita Camina diferente No, no Ya Sí, sí Sí nos decían eso ¿No? Ahora pienso Que tiene que ver con Por supuesto Un mecanismo Donde tú no lo sabes Y tú El mundo entero Se va a dar cuenta Claro que a estas alturas Ya no importan ¿No? En otros tiempos Sí importaba Que todavía tuviera Sello de garantía No vaya siendo Que nadie te fuera a comprar ¿No? Es como Los yogurts O esas cosas Que no tienes Sello de garantía Nadie las compra Bueno Había un tiempo En el que nadie Se quería casar Con las que no tuvieran Sello de garantía De verdad Ya a estas alturas No es tan importante Oye Tengo una pregunta Porque Tiene un amigo Que tiene una teoría ¿No? Y que Tenía un amigo Oye Nos llama alguien del público Con una pregunta No, es una pregunta del público No, es cierto No, porque Un compañero De verdad Un amigo Tenía Era su teoría Él decía ¿Sabes qué? Yo creo Que los hombres Si tenemos Buena mano A las mujeres Se les hace el cuerpo Más bonito Cuando estamos acá Era su teoría Él decía No, sí Fíjate mi novia Mi novia ¿No te acuerdas Cuando la conocí? No, ahorita Ya tiene mejor cuerpo Porque tengo buena mano Porque si el hombre Tiene mala mano Como que el cuerpo No responde bien O como que ¿Sabes cómo? Era su teoría ¿En serio? Ah, él creía eso Él creía que Oh, es que hay hombres O sea, él era escultor No Era su teoría Él decía Es que los hombres Cuando saben tocar A las mujeres les ayudó Y se ven más frondosos O más acá Fíjate que ¿Sabes? Yo que había escuchado ¿Sabes? Yo que había escuchado Y son de esas cosas Que escuchas en adolescencia No se te olvida ¿No? Que según Había un señor Que trabajaba En una Pues en una maquiladora En una fábrica Y le gustaba Escuchar El baño De las mujeres Y decía Que según Como se oía Era del tamaño O de la forma En la que tenía La vulva ¿No? O sea Es algo que No tiene sentido Eso tiene sentido Depende de qué Qué tan saludable O qué no estás Porque pues obviamente Entre más jóvenes Está la orina Es en chorro Si se proyecta O no se proyecta ¿No? Pero como hay Este tipo de ideas Que fomentan mucho Quizá la parte No sé Mormosa ¿No? O placentera Pero bueno Hasta hoy Mientras no sea Un cirujano plástico No sé cómo es que Sus manos Pueden cambiar El cuerpo de la mujer Aunque sabemos Que sí es cierto O sea Sí hay diferentes Implicaciones Que puede ser Desde el ejercicio Qué haces Qué tanto te cuidas O sea Entre más feliz estés Vas a No sé Hacer más dieta Hay muchas cosas Pero así como de Ay sabes Te aplasto todos los días Y vas a cambiar Extraño ¿No? Me acordé de un chiste De que va una mujer Con el doctor Ay doctor Ayúdeme Porque tengo mi chichi caída Y el doctor A ver Quítese el barcel ¿Ya se quita el barcel? Y si no Ve que una chichi Pues está acá Y la otra Está hasta abajo Y Ah caray Pues señora ¿Cómo le pasó eso? Ah es que mi marido Me agarra la chichi En las noches Señora Pero yo también En la noche Le agarro las chichis A mi mujer Y es algo normal Y no por eso La tiene una más Que la otra Ah sí Pero es que dormimos En literas Bueno Este es un hombre Y nos dice Que tiene nueve años De casado con su esposa Que su vida sexual Empezó muy bien Pero con el paso De tiempo ha decaído Que él ha pensado En serle infiel Pero por sus principios No lo quiere hacer Que su esposa Trabaja mucho Se estresa mucho Porque Es ama de casa Y todo eso Y que ella le ha dicho Que Si él quiere Que se vaya a buscar Una pareja sexual Que por ella No hay bronca Que Él igual Por sus principios No quiere buscarse Otra pareja Y pues se pide Tu ayuda En que puede hacer Fíjate que Pero no dice Porque es que Ella no quiere Tener relaciones ¿No? Nada más dice Que ha decaído Bastante Que llegan a tener Una vez por mes Relaciones Y que le ha dicho Que pues De que Pues vamos a hacerlo ¿No? Y ella le dice Que no Que está muy estresada Muy cansada Por el trabajo Fíjate que Este es un tema Bien importante O sea Si, si cambia La frecuencia En la que tenemos Relaciones eróticas Conforme el tiempo De la pareja Va cambiando Pero Tenemos que tener Presente Que muchas veces Esto es Porque también Se van guardando Cosas en la relación De pareja Tienen nueve años De casados Muy probablemente Como tú También lo dices Esto no empezó De la noche A la mañana Esto no era algo Que era habitual Entonces tenemos Que ver que otras Cosas puedan estar Sucediendo Y a mí Incluso me suena Hasta como Con un poquito De desinterés Casi Enojo ¿No? Porque esa parte De bueno Sabes que no me importa Acústate con quien quieras Pero déjame Estar dando lata Definitivamente Es con un desinterés De la persona ¿No? Cómo poder llegar A aceptar Esa situación De haz lo que quieras Pero déjame en paz Claro que habla De yo diría Enojo De desinterés Y algunas otras Cosas interesantes Mi sugerencia Vayan aunque sea A terapia de pareja Idealmente sería Una terapia sexual Pero si no Vayan con un terapeuta De pareja Para que puedan Ir encontrando Qué cosas Se quedaron pendientes En el camino Y si no Pues también A veces toca ser sinceros Y decir ¿Sabes qué? No más Nuestro camino Juntos se ha terminado En amor ¿No? Y podernos separar Sobre todo si hay hijos Porque pues bueno Siempre estaremos juntos Pero muchas veces Preferimos la comodidad Que ser honestos Y esta es una manera Bastante cómoda ¿No? O sea Haz lo que quieras No me molestes Y yo Pues tampoco te voy a molestar Pero entonces Voy y disfruto Por otro lado ¿No? Entonces Qué bueno que tienes este interés Busca a alguien Que los pueda auxiliar Yo lo que le recomendaría Acá en el plan romántico Pues de que la vuelva a conquistar Igual y con el paso del tiempo Eso se fue perdiendo De que ya ninguno de los dos Les importó Entonces Esa sería una buena manera De que él Le llegue por el lado romántico Que le lleve flores Que la lleve a cenar Una sorpresita Y pues ya Que ahí se vaya dando Ese es un elemento Bien importante Vamos Considerando a la otra persona Por dada ¿No? Porque ya estamos juntos A veces ya se nos olvida Esos pequeños detalles Que a veces Nos llenaba la emoción Preparar Sorpresas Ir Bajar Subir Y eso también Claro que va haciendo Que no haya tanto interés En la otra persona ¿Sabes? Yo le doy un consejo A las mujeres Y es algo que he notado A lo mejor me equivoco A lo mejor Este Ni se me analicen mal Pero me he notado Que muchos hombres De que son demasiado exagerados Al conquistar Y al llevar demasiados detalles Que van en lo exagerado De no sé Le llevé mil globos Este En nuestra primera cita Eso me ha Yo he visto que En muchos casos De hombres que son así Lo hacen para la conquista Y una vez que son novias Lo dejan Y son los hombres más secos O los hombres menos románticos Y me he fijado O sea Muchos hombres que Y de hecho He dicho a mis amigas Que si sus novias Son muy exagerados En el principio Ya después Vas a ver Que va a ser bien antiromántico Bueno Es mi idea Yo tengo esa teoría Pero entonces Hay que correrle A los que son muy exagerados No pero También presionarlos Y no No vas a quedar tan rápido Pues también Y también platicar con ellos Como de Ah pero Pero también después Me vas a mal acostumbrar También espero que después Me consientas también Igual Y también después Y quejarse Como Ay mi amor Ya pasó un mes Y no me has dado ni una pinche rosa Algo así Bien 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 sutil Pero bueno Tenemos otra pregunta Sí Es de una mujer Que dice que ya no tiene Ganas de tener relaciones Con su marido No Ya que a mi marido No le gusta tener relaciones Conmigo ¿Cómo te podrán convencer Quique? ¿Cómo le harías Para que tengan relaciones? Pues Híjoles Seducir Yo creo que Este También Este Así como Hay muchos hombres Que piensan que solamente Dejándola entrar Ya Eso es relación También creo que Que hay mujeres Que piensan que Dejando que entre El hombre La penetración También piensan que eso Uff ya Con mi marido Con eso Pero también a veces Como la lencería El No sé También a veces Los besitos Antes de Este El Permitirte otras cosas Digo lencería Ropa A veces también Este No sé Que te concentran Ya sé que los hombres Nos entran muchas veces Con la comida No sé Bocadillos Algo así Pues Este Que te ponga comida por el cuerpo Ajá Ándale Algo así ¿No? Y luego también De que No sé Platicas Cuáles son sus fantasías Como lo vimos en un principio ¿No? Y a lo mejor Por ahí tiene tu marido Una fantasía Que diga Ah no Pues así como que Le despiertas otra vez El apetito sexual Fíjate que Es un tema muy interesante Porque justo Angie Sugería Antes Como para poder Convencer O sugerir Que una mujer Quisiera estar Reconquistarla ¿No? Y la otra parte Es que pareciera que Para que un hombre Decida querer regresar También habría que seducirlo Y a veces son cosas Que dejamos de lado ¿No? Tanto los detalles Cachondones de Ay mira tengo ganas Cuando llegues ¿No? Digo afortunadamente Con los teléfonos Podemos empezar A aprender Esta circunstancia Mandarle algún detalle Dejarle un papel En no sé En la lonchera ¿No? Una Mandarle una fotito O sea cosas Que de alguna manera Le denoten ¿Sabes qué? Tengo ganas de ti Sin embargo A veces las mujeres Nos volvemos Muy demandantes Y entonces es como Es que ¿Qué no te ha dado cuenta Que tenemos tres semanas Sin sexo? Mi amor Vas a pasar tres más ¿No? Porque esa no es La mejor manera De pedirlo Y a veces Esa parte donde creemos Volvemos a lo mismo Que ya lo tenemos Por obligación Se nos olvida Que la mejor manera Para conseguir las cosas Es buscando Todo lo que le puede gustar A la otra persona Recuerda Que en el pedir Está el dar Regresamos Si quieres solucionar Un problema personal Algo en tu relación De pareja O solamente quieres Consejería Algunas preguntas Respecto a la sexualidad Por supuesto Márcanos 681-1993 El centro especializado En psicología Y sexología integral El primero en la región Con más de ocho años De experiencia Somos tu mejor opción Roberta Medina Psicóloga, sexóloga Y terapeuta sexual 681-1993 O búscanos en Facebook Como Sexo con Roberta O búscanos en Facebook